de Cultura. Señor Gómez, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Ha publicado un libro, por lo que lo felicitamos, esperemos que no sea mal visto que se publiquen libros, pero a tenor de lo que ha dicho el Ministro de Cultura, uno podría temer eso, en el que plantea un tema que es un tabú en el Perú, que es de qué manera el sector privado puede colaborar con el mantenimiento y la puesta en valor de nuestros sitios arqueológicos, porque está claro que tenemos más de 80 mil sitios arqueológicos y que no hay presupuesto suficiente para mantenerlo. Y está claro también que hay unos ejemplos positivos de colaboración entre el sector privado y el Ministerio, como es el caso de la Huaca Pugliana en Miraflores. Señor Gómez, explíquenos cuál es la tesis que usted desarrolla en su libro, por favor. Sí, efectivamente, como mencionas, hay una incapacidad del Estado en gestionar los sitios arqueológicos del país. Las cifras del Ministerio son realmente lamentables. De todos los sitios que tenemos, solamente 70 están habilitados oficialmente, estamos hablando casi del menos del 0.5%, es realmente una cifra alarmante. La tesis que desarrollo justamente parte a partir de muchas conversaciones con autoridades locales, con comunidades, con empresas, con gobiernos locales, y ellos piden que justamente la inversión privada pueda intervenir para la gestión de los sitios. Entonces, la inversión privada es totalmente viable y factible. O sea, es una inversión que se puede dar justamente para que los sitios estén puestos en valor, se hagan trabajos de conservación, se hagan trabajos de investigación, y para que justamente situaciones como la que estamos viendo en Cuelac no sucedan. Entonces, esta participación se puede dar a partir de la figura de las concesiones. Concesiones que den una seguridad jurídica a los inversores, que le den cierta titularidad bajo ciertas condiciones, y ahí poner en claro que el Estado no deja de ser propietario, porque ya hay antecedentes de que sea legales para permitir esa inversión privada. En el año 2007, se promulgó la ley 29.164, que fue derogada meses después. Bajo la presión justamente de actitudes populistas, ¿no? Exacto. Y el decreto legislativo 1198 del 2015, que también fue derogada ante la presión, y con lema de que era que el patrimonio no se vende, no a la inversión privada, no se iban a privatizar los sitios, se va a volver elitistas, cuando esa no es la figura. No hay que satanizar a la inversión privada. Como mencionas, hay ejemplos muy buenos, tanto en Puyana, en la Costa Norte, pero también hay ejemplos de comunidades que ellas mismas han gestionado sus propios patrimonios. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, en Puno, en Ilave, hay una comunidad que ante la inacción del ministerio, ellos mismos gestionan. Controlan los ingresos, cobran por los ingresos, controlan, organizan cómo va a ser la venta de artesanía. Y cuando yo hablé con ellos, me dijeron, bueno, si nosotros no hacíamos esto, ese sitio se iba a perder, porque ya estaban botando basura, pintando los muros. Entonces, ese tipo de gestión, autosostenible, autogestionada, que es lo que el hinoostron hablaba de los bienes comunes, se puede replicar, pero para eso necesita justamente de la seguridad jurídica que la puede dar el Estado, y que el Estado tiene que darla, porque a partir de ahí justamente se genera este tipo de sentido de pertenencia, que es lo que nosotros buscamos como arqueólogos, ¿no? Porque además, señor Gómez, y corríjame si me equivoco, entiendo que el dinero que se recauda en la taquilla, por ejemplo, de Machu Picchu, no va a la administración de este resto arqueológico, sino a las arcas del Ministerio de Cultura. ¿Qué se hace con ese dinero? ¿Cómo se distribuye? ¿Y cómo se utiliza, no? Para el mantenimiento. Claro, un porcentaje del boleto de Machu Picchu, sí, va efectivamente para la administración central, y de la administración central se distribuyen a distintos proyectos, ¿no? Por ejemplo, el Capagnán utiliza parte de sus fondos, ¿no? Entonces, lo que haría la inversión privada en otros sitios es justamente ver ahí cuánto del boleto, qué porcentaje del boleto podría ir o debería ir para trabajos de investigación y conservación del sitio, ¿no? En el 2007 se propuso un 40%, pero bueno, evidentemente eso responde a diferentes estudios, ¿no? Señor Gómez, buenos días. Yo quisiera incidir en un tema que usted ha mencionado, y es la situación no solo de Cuelap, sino de todos los monumentos históricos arqueológicos en nuestro país, desde el punto de vista del mantenimiento, porque obviamente estamos preocupados de que una situación como la que ha ocurrido en Cuelap pueda replicarse en otras zonas, y sería algo realmente, yo diría, hasta desastroso, ¿no? Sí. Sí, lo escucho, perdón. Yo justo, analizando justo lo que sucedía en Cuelap estos días, he escuchado justo al ministro decir que Cuelap no se va a caer, y habría que decirle que Cuelap ya se cayó, hay muros que se han caído. Entonces, probablemente, y yo estoy, bueno, casi seguro de que bajo una administración público-privada o privada, eso no hubiese sucedido. Porque un inversor, generalmente, cuida su inversión, hace todos los estudios, gestiona mucho más rápido, es mucho más ágil, y estas situaciones probablemente no las estuviésemos viviendo, ¿no? Y también yo quería darle un dato, que lo estaba comparando también, es que nosotros, como país, recibimos 5.600.000 visitantes para sitios arqueológicos. México recibe 27 millones. O sea, ahí estamos prácticamente el 20% de lo que recibe México, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a repensar un poco cuáles serían los actores que deberían estar involucrados para la asistencia del patrimonio. Y ahí el Estado tiene que apoyarse en la empresa privada, en la sociedad y en los gobiernos locales y regionales, ¿no? O sea, no se puede dar el lujo de decir contigo no trabajo porque... por cuestiones ideológicas o por otros intereses, ¿no? Muchas gracias, señor Gómez, y felicitaciones por su libro, que me parece que es bien original respecto de cómo financiar la protección y la gestión de nuestros recursos culturales. Muchas gracias y que tenga un buen día.